El Ray Cowboy, limpieza de tejanas y sombreros Vámonos en orden de edición De menos X a más X Y ahí te estoy presentando ya mi raza Mira nada más la chulada 6X de Resistol Edición pelo de Castor Ahí ya te la estamos presentando guapetona Ya bañadita, ya hormadita Se le reestructuró la copa Se le realizó la horma Se le dio toda la firmeza Se le dio el engomado Y así es el resultado final Esta tejana es de la marca Resistol Una marca importada, una marca norteamericana Resistol que está con nosotros Desde 1927 De la familia Hatko Es la hermanita de Stetson Así que ya lo saben No se ande peleando con el compadre De que yo tuve un Stetson, yo tengo una Resistol Son hermanas compadre, son hermanas Si tú quieres checar en qué condiciones Llegaron Tenemos también un video Aquí te voy a dejar el link para que te vayas a conocer El video de las tres Resistol Que nos trajeron desde San Miguel de Allende, Guanajuato Por ahí un compadrito Se comunicó con un servidor Y me dijo Compa, Rey Cowboy Tengo tres chuladas Pero necesito un trabajo así y así Yo te realizo muchísimos, muchísimos trabajos Muchos servicios Te ofrezco servicios De limpieza, de horma De cambio de talla Te la hago más pequeña o más grande De acuerdo a lo que tú requieras Vámonos pues Esta es la primera, mira Limpieza, hormado, colocación de accesorios Le colocamos elegantemente La legendaria de Stetson Esta plumita que tenemos de venta aquí Este y muchos, muchos modelos más Así te la presento Mira la parte trasera La copa El frente Si tú quieres apreciar, mira Totalmente hormadita Y lista para el Jari Pellazo Así es Vámonos pues con la segunda Ahí le pedimos a la chica A nuestra ayudanta Le pasamos Ok Ahí está Te presentamos la segunda Mira nada más Qué preciosura ¿Y cuál crees que es? Por la toquilla Tal vez no lo vas a saber Porque esta toquilla Es un accesorio adicional Que le puso el compa Una toquilla preciosa Muy gruesa Muy pesada Les decía en el video anterior Que Tal vez me atrevo a decir Que la toquilla pesa más Que la tejana compadre Y esta es edición De 20X Esta es la clásica Y cotizada Black Gold De Resistol De venta también aquí En el Rey Cowboy Porque has de saber Que tenemos toda la línea Stetson Y toda la línea Resistol Tú te puedes comunicar Con un servidor Si requieres algún servicio De limpieza De hormado De cambio de talla Recorte de falda Muchísimos Muchísimos servicios Cambio de accesorios También Normalmente Pues lo primero Que se va a finalizar Si la usas mucho Se te termina Es el tafilete Tenemos muchísimos modelos De tafilete Para todo bolsillo Para todo gusto Aquí te presento entonces La Black Gold Compadrito Lista para el jaripellazo Y se va directo Hasta San Miguel De Allende Guanajuato Mira Le damos la vuelquecita Esta nada más es De 20X Compadre 20X Y así quedó ya Finalizada Esta preciosura Checate el video anterior Checa en que condiciones Llegaron Y ya se van Listas para casita Listas para el jaripellazo Te invitamos también Que te suscribas Aquí a nuestro canal De YouTube Y te agradecemos La respuesta Que hemos tenido A lo largo Ya de estos meses Donde te estamos Subiendo los trabajos Te estamos subiendo Los Los unboxing También Muy solicitados Muy cotizados Si tu quieres conocer Los productos Que manejamos Que tenemos Checate Vete directamente A listas de reproducción Y ahí vas a checar Los unboxing De muchos 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 Productos Ahí quedó ya La Black Gold De Resistol Vámonos con la tercera Ahí le pasamos Ahí le pasamos Mira Me han estado preguntando De estas chuladas De Tomston Ya también Todos estos modelos El modelo Maverick El modelo Sonora El modelo Roper El modelo El viejón Ya tenemos Todo Listo Listo Para entrega Así que Lánzate a ver Los unboxing Ya está Y vámonos rapidísimo Porque falta La tercera Tejana Pero esa quedó De este ladito Ahí si nos pueden Cambiar La charolita Para Mostrarte Rapidísimo Vámonos De aquel ladito La 100x Compare La 100x La preciosura Ya Que quedó Restaurada Mira la que llegó Manchada De champaña Compare Ahí la tienes Ya Que te parece Ya quedó La preciosura La 100x Compare Ahí está Mira Ahí te la mostramos Lista Para el jaripellazo Trabajos Profesionales Y 100% Garantizado Esta nada más Es la 100x De resistol Es la edición Century Que ya Está finalizada Si puedes apreciar La copa Venía bastante Bastante Manchada También le colocamos La legendaria De Stetson Esta viene Con una toquilla Particular Mira Porque es una toquilla De cuatro piezas Viene la hebilla Viene doble pasacinto Y viene la puntera Además que trae Una piedra Muy preciosa Muy elegante En color Vino Esta fue La 100x De resistol Tu la tienes Compare Sube tu imagen Sube tu comentario Gracias por dejarnos Los comentarios Les vamos a estar Enviando saludos A lo largo De estos videos Checalos todos Así se van Directamente Estas tres preciosuras De la marca Resistol A la ciudad De San Miguel De Allende Guanajuato Además te recordamos Que tenemos Toda la línea Stetson Toda la línea Resistol Toda la línea Tomston Y más todavía Mándanos Whatsapp 461 252 1024 Si tu quieres Algún producto Buscas alguna edición Puede ser Que las ediciones De los unboxing Que te he presentado Ya no esté Disponible Al momento De que tu cheques Ese video Y bueno mi gente Nos despedimos De ustedes Así quedó La preciosura Y las otras dos Esta es la 100x Ya te mostré La black gold La 20x Y también te mostramos La 6x Edición Pelo de castor Esta ya es castor Con cashmere Ahí nos vemos Racita Quincy Mucho gracias Por darle like A nuestro video Suscríbete a nuestra página Síguenos en nuestras redes sociales Síguenos en TikTok Búscanos como El Rey Cowboy Síguenos también En Instagram Síguenos como El Rey Cowboy Síguenos en nuestra página Oficial de Facebook El Rey Cowboy Limpieza De tejanas Y sombreros Únete además A nuestro Exclusivo grupo De los amantes De las resistance De los Stetson Stetson and resistance Cowboy hats En México Y Estados Unidos Y que siga siendo Puro Rey Cowboy Hasta la próxima Bye El Rey Cowboy Limpieza de tejanas Y sombreros